¡Hola amigos! Bienvenidos a este canal cultural en donde veremos... ¡DOMINERS! ¡Y Dani! ¡Ya! ¡Ya está grabando! ¡No olvides suscribirte! ¡Darnos like! ¡Y compartirlo con tus amigos! Y bueno amigos, para realizar este dibujo de los Monsters Necesitaríamos una hoja en blanco, un lápiz y un marcador de punto mediano negro Y vamos a comenzar haciendo el boceto ubicando las cabezas de nuestros personajes Esta línea irá para el letrero de los Monsters Aquí irá en este cubo o rectángulo La cabeza de Herman, aquí la de Lily, aquí la del niño, Eddie, aquí la del abuelo Este círculo será para el abuelo y este, aquí irá Marilyn Muy bien, vamos a comenzar a detallar la cabeza de Herman Vamos a hacerle la forma Plana arriba, circular abajo, ubicamos la línea para los ojos, la nariz y la boca Una sonrisa para la boca Ya están las orejas Muy bien, el cuello Aquí irán los tornillos Y el pelo Y ahora vamos a comenzar a detallar Hago dos elipses para los ojos Hago las cejas que irían juntas Aquí miren Y la frente Una arruga en la frente Aquí irá el pelo Pelo de este lado también Arriba también el pelo Y ahora Voy a detallar los ojos Le hago el párpado Y el iris Hago la nariz Orificios de la nariz Y ya quedó Muy bien, esta será la boca La barbilla Y ya está la cabeza de Herman Comienzo a detallar el cuerpo Hago los hombros Y ahora vamos a detallar la cabeza del abuelo Este abuelo que es un vampiro Vamos a comenzar Con las cejas De esta manera Ubicamos la altura de los ojos La nariz Que es en punta La boca Las mejillas La barbilla Y ya casi está Vamos a hacer los ojos Que serían dos curvas Nada más hacia arriba Párpados Y arrugas Y ya está Muy bien Las orejas Y aquí lleva Los pelos hacia arriba Aquí iría La punta Del pelo Y ya quedó el abuelo Vamos a detallar a Marilyn Hacemos Una línea para los ojos La nariz La boca Y ya vamos a hacer los Comenzamos con las cejas De esta manera La nariz El orificio de la nariz Y ahora los ojos Que serán dos arcos Con un círculo así de fácil Muy bien Labios Y ya está Hacemos el contorno De esta manera Y vamos a hacer el pelo Que es de esta manera Con unas curvas Las hago de este tamaño Así Voy a hacer la oreja Y voy a hacer la parte de atrás Del pelo El cuello Y el otro lado del pelo Muy bien Ahora vamos a hacer la cara De Lily Monster La mamá Hacemos la forma principal De la cara La barbilla Ubicamos los ojos La nariz De esta manera Y la boca Así miren Con una sonrisa también Muy bien Vamos a detallar Un poco Las cejas Son en punta Los ojos Son unos medios círculos Hacia arriba Y el iris Marcamos la pestaña Y ya quedó Muy bien Un poco de pómulo El contorno Y el pelo Muy bien Ya va quedando nuestro boceto Para hacer A la familia Monster Hago un poco de cuello Hago los hombros De una vez Los trazo Y ahora vamos a definir A Eddie Monster Hago las cejas La nariz La boca También sonriente Y los ojos Así miren Con los medios círculos Y unos círculos adentro Para los iris Seja La ceja marcada Muy bien Orejas puntiagudas Terminan en punta Muy bien El iris Y aquí lleva Una punta En su pelo El pelo es cuadrado Así miren Y le dejamos un brillo Ya están los bocetos De las caras De la familia Ahora lo que nos resta Es hacer el cuerpo Voy a comenzar con el abuelo Ya tengo a Herman El saco de Herman Y ahora voy a Conjuntar el cuerpo del abuelo Con el de Marilyn Muy bien Hago El cuerpo de Marilyn El brazo La mano Muy bien Ya está El boceto del cuerpo Y ahora le hago el hombro Y junto El abrazo al abuelo Así miren Ya está Aquí le pongo la mano de Herman Y ahora voy a hacer el cuerpo de Eddie Comienzo con los hombros Hago el cuello Aquí lleva un moño Un listón Los brazos Hacia abajo Y hacia el centro Apoyados en sus rodillas Aquí iría una mano Aquí iría la otra Aquí iría una rodilla Con las piernas flexionadas Y aquí también La rodilla Las calcetas Una línea Una línea Y aquí están los brazos Muy bien Ahora Vamos a hacer Por último El cuerpo de Lily Vamos a comenzar con el cuerpo Hacemos el pecho Llegamos a la cintura Y bajamos a la falda Aquí lleva unas líneas Unos dibujos Por su vestido Lleva estos dibujos Muy bien Hacemos el cuello En cuadro Hacemos el brazo Hacia el lado izquierdo Bajamos a la mano Y lo unimos Muy bien Acá hacemos el otro brazo Sus mangas Ya son unas telas Con caída Así que hacemos la tela Hacemos el brazo De Germán La otra mano De Germán Que estará atrás de Lily Y ahora vamos a entintar Tomo el marcador Y con línea delgada Hago los párpados Hago los ojos Y el iris Así miren De esta manera Los orificios de la nariz Ya casi queda Uno Las cejas La zona de las cejas Y la arruga De la frente Mejillas Así Y la boca Arrugas en la barbilla Orejas Vamos a definir el pelo De esta manera La cabeza Y pelo Ya quedó Muy bien Me voy hacia El contorno del otro lado Bajo la barbilla Termino la cara Y el cuello Marco los tornillos de su cuello Así De forma sencilla La otra oreja La otra oreja Y ya quedó La cara de Germán Ahora La costura Vamos a hacer el cuello Vamos a empezar a definir El La ropa Y ahora nos vamos a pasar a A definir la cara del abuelo Ya la tenemos trazada a lápiz En forma de boceto Y lo que voy a hacer es Voy a marcar las cejas Voy a engrosar un poco Vamos a marcar los ojos Así Son unas líneas curvas nada más Arriba otras líneas curvas para el párpado Aguancemos la nariz La mejilla De esta manera Y la boca Ya quedó Muy bien Arrugas en los ojos La barbilla Vamos a hacer el pelo Pasamos a los laterales del pelo Con estas líneas curvas Hacemos La parte del pelo de los lados Hacemos un poco de líneas para el pelo Ya quedó Muy bien Un poco de arrugas Y ya está Vamos a hacer la cara de Marilyn Hacemos las pestañas El iris El párpado La ceja De esta manera Solamente con curvas Delineamos con mucho cuidado la nariz Y hacemos los labios De la boca De esta manera Muy bien Hacemos la barbilla Vamos a hacer el pelo Con estas curvas que ya tengo a lápiz Las remarcamos Con la tinta negra Y le damos forma Muy bien Aquí Hacemos este lado del pelo Con la frente Hacemos Hacemos Un moño Que tiene aquí Y el pelo de atrás De la parte de atrás Ya está Ahora vamos a hacer a Eddy Comenzamos con los ojos Vamos a definir Los ojos Con dos curvas Hacia arriba Un círculo para el iris Y ya quedó Vamos a hacer la ceja Que es muy gruesa De esta manera Hacemos la nariz Con dos curvas La boca Terminamos Con el contorno de la cara Llegamos a las orejas Y ahora el pelo Con el boceto rapiz Voy siguiendo La tinta Y voy marcando Hacemos El brillo De esta manera Se lo vamos a poner En forma horizontal Así Creo que se ve mejor Muy bien Lo demás irá de negro Más adelante Y ahora sí Vamos a terminar Con la cara de Lily Monster Vamos a Comenzar con los ojos Con una línea delgada Hago una línea recta Y una curva Hacemos las pestañas Gruesas El iris Dentro Un poco de más pestaña Las cejas Siguiendo mi lápiz Vamos a hacer la nariz De esta manera Hacemos la boca Trazamos la boca primero Y después encima los labios De igual manera Abajo hacemos la boca Y luego los labios Inferiores Inferiores Pómulo La barbilla Y ya está la cara de Marilyn Vamos a terminar Con el pelo Y también tiene un pico en la frente Así Hacemos el contorno del pelo Hacia abajo De esta manera Y le ponemos un mechón Que tiene en la frente Que irá de blanco Muy bien El cuello Y ahora vamos a acabar A terminar Con el cuerpo De todos los personajes Hacemos el saco de Herman Las arrugas Hacemos la mano Así miren Los dedos Así de fácil Con lo que habíamos hecho A lápiz Se nos facilita Mucho La definición Con el marcador El dedo pulgar Muy bien Un poco de los nudillos De los dedos La manga Y ya quedó Nos vamos a hacer De una vez A definir El cuerpo de Lily Hacemos el pecho Nos bajamos A la cintura Hacemos las marcas Que tiene su vestido Unas líneas negras De esta manera La cintura Y aquí el cuello En forma cuadrangular Aquí llevo unas ondas Como de ala de murciélago La caída de la tela Que les decía yo hace rato De las mangas De este lado También Caída tela Hacemos la mano Y la tela De este lado Muy bien Las arrugas Y ya quedó Muy bien Vamos a hacer la falda Hacia abajo Con la que había dicho lápiz Hacemos unas líneas De arrugas Y ahora Vamos a hacer el cuerpo De Eddie Vamos a comenzar Con el moño Que tiene En su cuello Cuello en blanco Muy grande Vamos a hacer los hombros Vamos a hacer los hombros Vamos a definir La mano de Lili Aquí en este hombro De Eddie Y ahora sí Vamos a hacer los brazos Un poco de arrugas Termino los brazos El otro brazo El otro brazo también Lo definimos Vamos a hacer las manos Hacemos los dedos Así miren Ya quedó una mano Hacemos la otra mano Con los dedos Las rodillas El short Las calcetas Siguiendo mi lápiz Mi boceto lápiz Voy definiendo Y ya quedó Vamos a hacer Ahora la otra parte Del saco De Herman Muy bien El hombro Y ahora El cuerpo del abuelo El cuello Marcamos el cuello De esta manera Aquí va un listón Que irá de rojo Posteriormente La mano de Herman Así miren Con los dedos gruesos Le hacemos las uñas Y ahora El resto del saco del abuelo El pantalón Nos vamos hacia abajo Con unas arrugas del pantalón Y ahora llegamos Al cuerpo de Marilyn Y vamos a seguir Nuestro boceto lápiz Hacemos los hombros Hacemos el pecho Cerramos el brazo Hacemos el otro hombro Muy bien Bajamos a la mano Y la definimos Así miren Así de fácil Hacemos el contorno Del vestido Las arrugas Y ya quedaron Y ya quedaron Nuestros personajes El cuello Y ya quedaron Por último Vamos a poner El letrero De el logotipo De la serie De los monsters Lo escribo Escribo a lápiz Así en forma sencilla En forma de boceto Con una línea suave Voy escribiendo el nombre Con las letras características La S Y ya quedó Y ahora Con el marcador Vamos a engrosarlos Vamos a seguir Vamos a seguir Lo que hicimos a lápiz Sin tocar el lápiz Por fuera Hacemos Con unas líneas Onduladas Voy siguiendo mi lápiz Así miren Ven que fácil Hacemos letra por letra Haciendo lo mismo Repitiendo lo mismo Líneas onduladas Siguiendo el lápiz Dejando el lápiz por en medio Hago la S De la misma manera Así miren En forma de ondas Sigue la T Hago la T Termino Sigo con la E Con mis Líneas de ondas Y ya quedó Esperamos todos tus comentarios Y sugerencias Aquí abajo del video También esperamos que este dibujo Te haya servido Y gustado mucho No olvides seguir practicando En casa Y cuídense mucho amigos ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Dale a dar los likes Y compartirlo con tus amigos ¡Suscríbete! ¡Gracias!